que prácticamente desde el principio, y yo creo que no fueron más allá de dos o tres meses, tanto Jonán Fernández como yo pudimos constatar una manifiesta total y absoluta incompatibilidad en el trabajo. No compartíamos nada de lo que significaba equipo. Y en esas circunstancias era imposible trabajar. Eso se concretó en una pérdida absoluta de confianza mutua, no había ningún tipo de confianza, y a partir de ahí dejó de funcionar, no había empezado en realidad a funcionar nunca, pero ya no hubo ni asomo de funcionamiento de equipo. Nunca ha funcionado el equipo de la Secretaría de Paz y Convivencia. En esas circunstancias se inició un progresivo proceso de ostracismo de la parte más débil, de la incompatibilidad, que jerárquicamente soy yo. Fui poco a poco apartado del trabajo del equipo. No recibía ningún tipo de información, no se me proponía nada, no participaba en ningún tipo de proceso de reflexión, ni de análisis, ni de propuestas, ni de nada. Esto fue progresivo y desembocó en una situación que era absolutamente insostenible. Planteada la misma Lendakari, yo no he dimitido antes porque estaba esperando la respuesta de Lendakari. Era Lendakari quien tenía que resolver un problema que tenía en el equipo y que afectaba fundamentalmente, insisto, a una cuestión metodológica de trabajo en equipo.